Es un placer recibirlo en Cuba, expresó el presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez al excelentísimo señor Luca Becari, jefe del gobierno de la República de San Marino, al tiempo que valoró la significación de esta, su primera visita que marca un momento en las históricas relaciones y en los valores que comparten ambos países como la independencia y la soberanía. Nosotros queríamos expresarle con toda sinceridad la voluntad política que tenemos, el deseo de convertir esta visita en un futuro de ampliación, de profundización de las relaciones políticas, de las relaciones diplomáticas y creo que también estamos en condiciones de dar paso en relaciones económico-comerciales, en esferas como el turismo. Yo creo que hay que poner equipos de ambas partes a estudiar en qué ámbitos, en qué nichos podemos tener cooperación, la salud, otras. Estamos abiertos para trabajar con ustedes en cualquier tema y que eso nos lleve a una profundización y a una consolidación de nuestra relación. Quiero agradecer la posición de San Marino en apoyo a Cuba en la lucha contra el bloqueo y en este gesto de visitarnos en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, por lo tanto usted y su delegación son bienvenidos a Cuba. El jefe de gobierno de San Marino agradeció la maravillosa acogida en Cuba. Se refirió a la intensa agenda de trabajo desarrollada en nuestro país y transmitió un saludo en nombre de su gobierno. Justamente estos son tiempos muy complicados. Estamos nosotros tratando de superar retos que llegaron de forma imprevista. Después de tres años de pandemia, imaginar nosotros que íbamos a enfrentar una guerra en Europa ha sido y es una prueba muy complicada en Europa. Nosotros pensamos que el papel de los estados en el contexto internacional es en primer lugar favorecer el diálogo y sobre todo la solución diplomática de las controversias. Nosotros consideramos que en forma diferente defendemos los mismos principios. Digo que en forma diferente porque tenemos también características diferentes, pero somos no obstante dos estados que en cualquier modo tienen que siempre arreglarse considerando sus propias fuerzas y tenemos que saber la forma de que siempre salga afuera lo mejor desde el interior de nuestros pueblos. La República de San Marino es un estado soberano rodeado de territorio italiano. Es uno de los tres únicos estados soberanos del mundo sin litoral. Cuba y San Marino establecieron relaciones diplomáticas en 1996. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.